La Iglesia de Jesucristo No hay que otra cosa para ver si estamos al lado Tuviste que salir de una haitiana para meterte con otra ¿Qué hay afuera? Hay un fuego Mi marido volvió por aquí ¿Puera ir para partidos? Claro que sí Demán, revise la casa ¿Puera ir para partidos? ¿Puera ir para partidos? ¿Puera ir para partidos? No sé pecher